Baila, tu sabes bien como se baila Mueve lo que tiene atrás Baila, tu sabes bien como se baila Esto se da en el trap Baila, tu sabes bien como se baila Mueve lo que tiene atrás Baila, tu sabes bien como se baila Baila, baila, baila Mami, baila, que estás bien, cabien Dale bien exótica como fuera de Ayla Dale mami, baila, dale mami, baila Y si no le gusta baila, you know a quién baila Que estás bien, cabien, come a mi 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 baila Dale bien exótica como fuera de Ayla Dale bien exótica como fuera de Ayla Dale mami, baila, dale mami, baila Y si no le gusta baila, you know a quién baila Tú sabes bien cómo se baila Tú sabes bien cómo se baila Baila Tú sabes bien cómo se baila Mueve lo que tiene atrás Tú sabes bien cómo se baila Dale mami, baila Que estás bien, cabien, come a mi 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 baila Dale bien exótica como fuera de Ayla Dale bien exótica como fuera de Ayla Dale mami, baila Dale mami, baila Y si no le gusta baila, you know a quién baila Dale bien exótica como fuera de baila Dale mami baila, dale mami baila Y si no le gusta baila, you know a quien baila